¡Cumbia villera! ¡La yelva del polo! En los pasillos de la villa se cometa Que él vive en Cantina Se ganó la lotería Ya lo pasea con su bici despintada No usa tu gorra Y zambarrillas desatadas Y que viste elegante Todo chope Cruciendo sus Rolex Ese pibe anda bien Vive Cantina ¿De qué te la dan? Si sos un laucha borracho y aragán Las chicas del barrio te gritan al pasar Dale guachín Sácanos a pasear Y un saludo muy especial Para los mensajados Alto estilo guachín De San Pedro de Jujuy Cumbia villera Gracias Juanchi Y la yelva del mono De parte De Alto estilo guachín Sisi 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 En los pasillos de la villa se cometa Que él vive en Cantina Se ganó la lotería Ya lo pasea con su bici despintada No usa su gorra Y zapatilla desatada Y que viste elegante Todo lo ve Cruciendo sus Rolex Ese pibe anda bien Vive Cantina ¿De qué te la das? Si sos un laucha borracho y aragán Las chicas del barrio te gritan al pasar Dale guachín Sácanos a pasear Vive Cantina Que anda con la coupe Lentes oscuros Ay como te ves Anillo de oro Cadena también Ya no sos el mismo Déjate de joder La chica para el mono Ay tranquilo guachín Sisi 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 Gracias.